La verdad que tenemos bastante actividad y estamos bastante apretados con los días porque comenzamos ahora ya la próxima semana, el viernes 3 de agosto, va a estar nuevamente en San Carlos, Lugo Sopelka, que va a estar trabajando con los chicos, va a estar hasta el 15, 16 de agosto trabajando. Así que bueno, es una actividad más y más que importante también porque para los chicos realmente es un plus, un agregado que tiene la visita de él porque puede tener la posibilidad de entrenar y desarrollarse con el mejor nivel. Así que eso por un lado y después el fin de semana del día 11 y 12 de agosto. Esto está a confirmarse con exactitud la fecha, pero seguramente el sábado 11 en principio es lo que más o menos acordamos, se va a llevar a cabo las finales de los Santa Fe Juega en la actividad del tiro, que nuevamente las vamos a realizar acá en San Carlos. Así que va a ser una jornada con muchísimos chicos de toda la provincia que van a estar visitando. Y el día domingo 12 también vamos a llevar adelante la actividad deportiva de lo que es la fecha nuestra de la Federación Santa Fecina de Tiro también, con la visita de los distintos polígonos en el torneo que se lleva adelante. Y como decías también, bueno, también simultáneamente se va llevando, se está desarrollando un torneo social con los más chiquitos, los mini, los menores y los mayores también, que esto va a estar terminando este fin de semana que hablábamos del 12 de agosto y bueno, justamente ese día vamos a realizar un almuerzo, el día domingo o el mediodía, donde bueno, también se va a hacer la entrega de lo que es el torneo social y bueno, lo que es el torneo en sí de la Federación, nuestro también, ¿no? Así que bueno, allí se va a reunir mucha actividad y mucha gente que va a estar visitando y compartiendo acá en las instalaciones del Tiro. No, no, seguramente, viste, porque la verdad que como siempre apuntamos que la familia de los chicos acompañen, en el caso de este fin de semana que fuimos a Concepción, éramos un total de casi 25, 26 personas en total con los chicos, o sea que la familia los acompañó y bueno, eso es lo importante, ¿no? De que ellos también se sientan respaldados y acompañados por sus familiares y está bueno que así sea, ¿no? Así que seguramente el almuerzo, el día 12, también va a ser muy importante, porque bueno, es una manera también de entregarle a los chicos sus trofeos y que es por lo que tanto siempre trabajan, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes como siempre, bueno, iremos tratando de informar todas las noticias que seguimos teniendo, porque bueno, ya se nos vienen pronto en octubre los Juegos Olímpicos de la Juventud, y bueno, donde seguramente en los próximos días ya vamos a tener alguna definición de quién va a ser la representante argentina ocupando la plaza de mujeres en ese torneo, así que... Seguramente habrá buenas noticias aquí para el Tiro. No, no, bueno, la expectativa siempre es así, pero bueno, hay que esperar que el cuerpo técnico y el ENAR resuelvan realmente cuál es la decisión final y que en esto priva todo el desempeño, no es que se designa dedo, sino hay toda una serie de antecedentes que son los que se evalúan y se tienen en cuenta para tomar esa decisión, ¿no? Así que bueno, estaremos con un poco la expectativa de todo eso también.